...raspa y listo, autoriza coljuegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota, el número 8. En la tercera balota tenemos el número 3. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 0. 48-30. 48-30 es el número ganador de la tarde de hoy, 27 de febrero del año 2022. Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Malambo en el departamento del Atlántico. No se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 8 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.